Si tu vida no está llena, si vas mendigando amor Si buscas cómo llenarla y no haya satisfacción Tienes miedo al futuro o también preocupación Vives desesperanzado, sin rumbo y sin dirección Si piensas no vales nada, sientes una decepción Cansado y fatigado, quizás con un gran dolor Déjame que te presente quién te puede llenar Él es amor, Él es vida, camino a la libertad Él se llama Jesús Te alabo, te exalto, te entrego mi corazón Te adoro, te amo, tú eres el gran yo soy Te alabo, te exalto, tú eres mi bendición Te adoro, te amo, eres Jesús el Señor Existe un Dios de esperanza, existe un Dios de perdón Un Dios de misericordia, existe un Dios de amor Él hace nuevas cosas, Él hace nuevas cosas Y te quiere renovar Da un paso hacia adelante Y ya no mires atrás Él se llama Jesús Te alabo, te exalto, te entrego mi corazón Te adoro, te exalto, tú eres el gran yo soy Te alabo, te exalto, tú eres mi bendición Te adoro, te amo, eres Jesús el Señor Te alabo, te exalto, te entrego mi corazón Te adoro, te adoro, te amo, tú eres el gran yo soy Te alabo, te exalto, tú eres mi bendición Te adoro, te amo, eres Jesús el Señor Existe un Dios de esperanza, existe un Dios de perdón Un Dios de misericordia, existe un Dios de amor Existe un Dios de esperanza, existe un Dios de perdón Un Dios de misericordia, existe un Dios de amor Te alabo, te exalto, te entrego mi corazón Te adoro, te amo, tú eres el gran yo soy Te alabo, te exalto, tú eres mi bendición Te adoro, te amo, eres Jesús el Señor Te alabo, te exalto, te entrego mi corazón Te adoro, te amo, tú eres el gran yo soy Te alabo, te exalto, tú eres mi bendición Te adoro, te amo, eres Jesús el Señor Te adoro, 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 te Gracias por ver el video.